Hola viajeros, empezamos una nueva ruta por Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Mérida, Azuaga. Saludos de Pancho, la mascota de la tartaneta viajera. Estamos en Azuaga, el conjunto histórico artístico más fácil de visitar y disfrutar de la provincia de Badajoz. Porque en Azuaga, casi todo lo interesante está dispuesto a lo largo de una calle muy larga. Después, atrás mano, queda la plaza de toros, de la última década del siglo XIX y una de las más particulares de la península ibérica por tener un coso de forma ovoidal. También queda un poco lejos de la calle central la llamada Fuente Atenor. Pero el resto, parece puesto en fila, para que el viajero vaya descubriendo, paso a paso, las maravillas de este Azuaga reconquistado a los descendientes de los Azuaga por los caballeros del maestre de la Orden de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!